Chicos, si estáis viendo esto es porque queréis ver la reacción al evento de Galactus y os la traigo aquí Como reaccioné, ha sido una locura, espero que os guste, vamos ya para el vídeo Mira, ni nada, deja tu like, suscríbete a tope, aquí tienes mi reacción completa al evento de Galactus Dentro vídeo ¡Hostia! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Vamos, eh! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, 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 bueno ¡Enorme! ¡Ay, Dios! Escucha, nos quedamos sin pantalla, eh ¡Ay, Dios! ¡Eh, no, 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 no! O sea, 26 pulgadas de pantalla, aquí no cabe ¡Eh, es despedirse de la isla del Fortnite! ¡Oh, my God, chaval! Hermano, hermano, hola ¿Y yo dónde va? ¡No me cabe, no me cabe! Eso es solo el pecho, eh Eso es solo el pecho ¡Eso es solo el pecho, eh! ¡Eso es solo el pecho, eh! ¡Brother! ¡Loco, loco, no me cabe! ¡No me cabe, que vino! ¡No, no, no puedo! ¡No puedo seleccionarlo, chavales! Si no lo veis entero, lo siento ¡No puedo! ¡Es que no cabe! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? No, esto es mucho más grande que Travis Echo, eh Bueno, que hace mucho Mira, todavía no se le ve el nepe, eh Y todavía está lejos, eh A ver, a ver, a ver, ¿qué va a hacer? ¡La mano, la mano! ¡Oh, my God! La mano izquierda ¿Qué va a hacer? La otra Va a crear un polo Va a ver un puñedazo, ¿no? Y a tomar por culo todo Si es que puede hacer lo que quiera ¡Va a crear un polo! ¿Está erudando? ¡Cuidado! ¡Oh, my God! ¿Qué? Tengo miedo Tengo mucho miedo ahora mismo, la verdad Las manos me da puñetazo a la isla ¡Que nos cogen! ¡Que nos cogen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Los va a dar? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ah, toma por culo! ¡Adiós! ¡Petro! ¿Dónde, dónde? ¡Eh, eh! No puedo hacer nada, ¿eh? ¿Qué pasa? Nada, ¿animación? ¡Animación! ¡Animación! ¡Eh, Iron Man! Tienes cara de necesitar un propulsor ¡Toma! ¡Oh, el Jepa! ¡Bueno, bueno! ¡El Jepa! Tenemos que impedir que Galactus devore el punto cero ¡Oh, my God! ¿Tienes tiempo o no? Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo mucho tiempo Eh, sí ¡Eh, la mano, la mano! ¡Me cago en su padre que me da a mí! ¡Está en la agencia! ¡Está ahí el punto cero! Pedro, ¿está en este eres tú? En la ruina, en la ruina, chavales No te veo, no os veo No nos vemos, no nos vemos, chavales Sí, 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 yo te veo, te veo Yo no nos veo ¡Hostia, el punto cero! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! La ha sacado de ahí, eh ¡Está en la toque! ¡Shh! ¡Ah, Dios! ¡Oh, my God, chaval! Lo está devorando, eh Ah, vale, gracias, Tony Ah, mira lo que ha dicho Vale ¿Sabes conducir un autobús de batalla, verdad? ¡No, no sé conducir un autobús! ¿What? ¡Eh, hola! No, no, no No has escuchado bien, eh Yo tampoco Estoy en un autobús Ahora, ahora, ahora ¡Eh, qué cojones! Estoy en un autobús montado Vale ¡Mira que tengo un toco! En el volante estoy ¡Oh! ¡Mira atrás! ¡Oh, sí, 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 sí ¡Oh, my God! Gracias, Tony Shark Encharpado Oh, my God Vale, antes de que... O sea, tenemos que devorar Oh, Dios, tío Esa inversión Mira, drones de ataque ¡Qué monada! ¿Sabes? Estaba deseando tener una excusa Para probar los cañones láser Del autobús de batalla ¡Cañones láser, tú! Bueno ¡Pruébalos! ¡Pruébalos! A ver ¡What, tío! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Venga, esto qué es! ¡No, no! ¡Echargo! 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 Vale A la gran duñón No le hace nada Vale, vale, vale ¡Oh, my God! ¿Esto qué? ¿Un minijuego? ¿Cómo le echar un juego, tío? Vale, vamos ¡Uy, uy, uy! Me ha dado, ¿eh? A mí me ha dado A mí me ha dado A mí no me ha dado La verdad es que No he tenido tiempo De probarlo A ver Así que puede resultar Como llevar un autobús Algo así Madrid Nos estamos acercando a él, ¿eh? O sea que si nos ¡Uf, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que me da! Cuidado, bueno, bueno Admiro tu entusiasmo Pero ten en cuenta Que estás conduciendo una bomba Así que mucho ojo Vale, vale Se supone que el autobús Es una bomba, ¿eh? ¡Hostia! Cada vez salen más Sí, sí, sí Los autobús Hay autobuses Que están explotando, ¿eh? Nos tenemos que acercar a él Para explotar ¡Oh, my God! ¡Qué locura! ¡Eh, eh! ¡No puedo disparar, eh! Lo del punto cero Ya mismo ¡Oh, oh! ¡Rubiales! ¡La cosa se está poniendo chunga En este autobús ¡Rubiales! ¡Ah, el Thor! ¡Cuidado! Yo moveré tu extraño Carro de combate ¡What! ¡Cómo mola, loco! Vale, vale ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Cómo la pelé! ¡Pero, eh! ¡Nah, brother! Fortnite lo ha vuelto a hacer Vale, se escucha la radio ¡Guau! Esto tiene más copyright que... Bueno, bueno, bueno Hermano, como chavo, ¿eh? ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No, no! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Nah, nah, nah! Fortnite, de verdad ¿Qué hacéis con vuestra vida, tío? ¿Qué hacéis con vuestra vida? ¡Oh, my God, tío! Vale, 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 vale Bueno, bueno, bueno ¡Nada, nada! ¡Too much! Fortnite se ha vuelto a pasar el juego, ¿eh? Habrá muchos otakus, pero... ¿Robots? ¡Patillas! ¿Quién es Patillas? ¿Wolverick? ¡Sí! ¡Wolverick! ¡Oh, my God! ¡Que nos ayudan, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡A la boca, a la boca! ¡Directo a la boca! ¡Uh, el autobús se ha hecho mierda, eh! ¡Que te diviertas, es tuyo! ¡Parece que ha picado! ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos de aquí! ¡Nos volvemos a casa! ¡A casa! ¿Dónde...? ¡Nos volvemos a casa! ¡Al menos nos lo hemos pasado bien, ¿no? ¿Qué es la casa? ¡En cualquier caso, lo has hecho bien! ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Estaba tormenta por ahí también! ¡Waah! ¡Le hemos explotado en la boca! ¡Dios! ¡Explotando! ¡Galactus muere! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Saturno? ¿De repente? ¡Muy bien! Sí, aquí en la de... ¿La isla de Travis? ¡La isla de Travis! ¿Es verdad, Astrowall? ¿Qué cojones? Pero bueno... ¿Qué es? Pero a ver, ¿dónde está nuestra isla? ¡La isla! ¡Ojo, Yonesi! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, que se quedó aquí! ¡Es verdad! ¡Yonesi, tú! ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eh! ¡Iba, Matilde! ¡Iba! ¡Eh! ¿Continuará? En la temporada 5 Fortnite temporada 5 comienza en 7 horas 38 minutos Ahora sí que sí Venga, chavales Lo que yo me... ¡Eh! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡¿Qué?! ¡O sea! A ver un momento En 7 horas son las 11 a las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Voy a tener que hacer yo otro directo ¡Eh! 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 ¡Estar avión! ¡Estar avión! ¡ out! ¡Eh! Gracias por ver el video.